Bueno, este fin de semana salió en el Economist un extenso reportaje de la inteligencia artificial y el uso extensivo de los datos para pronosticar y sacar conclusiones respecto a conducta, etc. Y este programa es muy ágil, decidió invitar a la gente, alguna de la gente que sabe más de esto en Chile resulta ser uno de nuestros auspiciadores, que es Abbas Group Tenemos a Enrique Ali acá, jefe de DBI, que significa Data Vice Intelligence de Abbas Group, para que nos cuente qué está pasando en el mundo, cuál es la interpretación de ellos de lo que está ocurriendo con el Big Data, partamos por las definiciones más básicas ¿Qué es lo que es el Big Data? Para que la gente entienda de dónde estamos partiendo Perfecto, muchas gracias por la invitación, buenos días Bueno, Big Data tiene tres componentes principales, gran volumen de datos, gran variedad, data no estructurada, distinta y a una velocidad increíble Entonces, el gran desafío que existe con el Big Data es cómo podemos procesar toda esta información que se está generando para poder tener insights que sean relevantes para los negocios Lo interesante es saber de dónde se está generando esa información porque esto es una cosa nueva que me parece que está catalizado por al menos dos elementos Esto es una interpretación libre, usted me corrige En primer lugar, la nube, porque toda la información que estamos generando va a bases de datos centralizadas Y segundo, la movilidad, que te permite generar esos datos en cualquier parte y muchas veces al día, porque hay una recurrencia muy importante en el comportamiento de uso de los teléfonos Así es, bueno, los datos se generan desde todas partes Cada punto de contacto que tenemos con alguna empresa genera algún dato Nuestro celular está generando datos de geolocalización constantemente de las búsquedas que nosotros realizamos, si te duele la cabeza y buscas síntomas del refrigo, por ejemplo Eso se queda en alguna base de datos, efectivamente, en la nube Y existen plataformas que te permiten buscar esa información para poder tener una comunicación mucho más targeteada en el momento exacto que lo requiere el consumidor Y efectivamente, no solo son nuestros dispositivos los que generan la data sino que también cuando vamos y compramos, pagamos con una tarjeta de crédito, de débito o si es que llamamos a un call center, a una empresa, etc. ¿Cómo juega todo esto a raíz de la polémica que ha habido en estos días con la crisis de Facebook? Que tiene que ver finalmente con el uso de datos y respecto al riesgo, efectivamente, que se puedan generar regulaciones más duras y que puedan atentar contra este negocio ¿Cómo lo ven eso? Bueno, efectivamente, todo lo que es Big Data, dado que es un término bastante nuevo tiene muchos desafíos éticos Más allá del tema de la publicidad Hubo un estudio en Nueva York, por ejemplo En el 2015, la Federación de Taxis y Limusinas en Estados Unidos lanzó datos abiertos y algunas personas, cientistas de datos, recolectaron esa data, la procesaron y se dieron cuenta que, a pesar de que era data anonimizada podían hacer un paralelismo para entender cuánto era la población de, por ejemplo, taxistas musulmanes Entonces, efectivamente, existen riesgos éticos con el Big Data Sin embargo, cuando uno trabaja en la publicidad uno entiende que, cuando tú descargas una aplicación, por ejemplo, que es gratuita tú estás siendo la fuente de ingresos para esa aplicación tú permites que esa aplicación sea gratuita con los datos que tú le entregas Entonces, y la data que nosotros utilizamos para poder hacer este tipo de marketing es data que es anonimizada Yo no sé quién es la persona que está detrás Solamente sé que ese dispositivo tiene cierto comportamiento Entonces, si bien... Eso porque tú ocupas esa restricción porque en el caso de Facebook, según entiendo estos 50 millones de usuarios que se derivaron del estudio ese que hizo el profesor y después lo agarró el Cambridge Analytica Tú sabías con nombre y apellido quién era y por lo tanto eras capaz de mandarle mensajes tariqueteados de acuerdo al perfil que fueron capaces de hacer los de Cambridge Analytica que parece ser, y no me parece nada tan loco pensarlo muy, muy parecido a cómo era efectivamente la gente O sea, le hacían perfil al señor director sería un gallo inteligente, dinámico melen al viento Una cosa muy bien hecha en base a información que la gente dejaba en Facebook Así es Bueno, Facebook ha ido mejorando sus políticas de privacidad a lo largo del tiempo Efectivamente, uno antes, el 2010-2011 podía crear una aplicación dentro de Facebook que pudiera recolectar los datos y con eso podía sacar la lista de amigos, por ejemplo Y hubo una aplicación muy famosa que hablaba de los 6 grados de conexión O sea, que todos en el mundo estábamos conectados a través de un salto de 6 amigos Sí, de hecho, solamente una anécdota El tipo de Cambridge Analytica Yo tengo un salto de un amigo que lo conoce Le pregunté O sea, increíble Imagínate el forro que está metiendo El inglés Ya, pero Para contarte la anécdota Bueno, efectivamente Facebook tenía políticas súper laxas de privacidad Y ha ido mejorando paulatinamente también con el pasar del tiempo Y me dicen que las va a mejorar más todos los días Absolutamente De hecho, están pensando ya para mediados de este año ponerle regulación a los datos de terceros Pero lo que estás diciendo en el fondo que eso que pasó ya no puede pasar De que sepan que Tu forma de pensar o tus creencias o tus gustos Con nombre y apellido ¿Tú no lo puedes derivar? Incluso si quisieras Yo no sé En algún momento yo creo que se puede hacer cierta identificación Pero todas las herramientas que nosotros utilizamos Nos preocupamos que tengan esta política de privacidad de datos E indudablemente con la regulación que se viene en Europa Dado que nosotros somos una multinacional Que tiene fuerte presencia en Europa Somos franceses Avast Group Estamos regulados con esa misma política Por lo tanto, las herramientas que nosotros utilizamos Si se preocupan de la información de los datos Y cuando nosotros asesoramos a un cliente No lo hacemos tratando de hacer un link De, oye, toma, esta base de datos de personas Sino que el segmento de consumidores Las audiencias a las que tú quieres llegar, etc. Y esa es la gracia que esta consultora de inteligencia de negocios D.I.I. Este dentro de un grupo de publicidad Nos ayuda a Siempre pensar en la data Para poder activarla en comunicación segmentada A grupos de consumidores Y si bien tú puedes llegar A implementar una herramienta que sea de marketing uno a uno Este marketing uno a uno siempre va a estar dado En los puntos de contacto en los cuales tú generas O sea, si tú te comunicas mejor por mail Con Monizapre, por ejemplo O prefieres ir a una sucursal Eso va quedando guardado En distintas bases de datos propias De la empresa Del cliente al que nosotros asesoramos Y eso lo podemos cruzar con data de terceros Para poder alimentar mucho más el perfil Y de esta forma poder decir Oye, tú consumidor O tú tienes, no sé Pensado que son el grupo de las mamás Que tienen hijos de X cantidad de años Eso lo sabes porque tienes data propia De tu cliente Pero tú puedes alimentarlo con Mira, estos son los perfiles Los geoperfiles que tienes Estos son las rutas En las comunas donde viven, etc. Entonces te permite tener una inteligencia mucho mayor Sin identificar a la persona como tal Ahora, yo puedo sí saber Entiendo, por ejemplo Que hay un tipo que vive en Huechuraba Y trabaja en Providencia Sí, se puede saber eso Se puede saber Y yo puedo mandarle una oferta Cuando está en Huechuraba Para que vaya al teatro Ahí a No Tengo Idea Dónde Y que vaya a almorzar Alrededor de X cuadras Alrededor de su oficina Efectivamente También puedes, no sé Postarquetear a la gente Que está yendo a la nieve O que se fue este fin de semana A la playa Ya, y de dónde se alimenta Esa información ¿Qué aplicaciones generan la información Para determinar que ese gallo Está yendo a la nieve, por ejemplo? Perfecto Hay un montón de aplicaciones Que permiten la recolección de la data Y que la suben a estas plataformas Claro, lo que pasa es que uno dice Acepto, acepto, acepto Y no gacha nada de lo que está haciendo Nada ¿Qué significa el problema? Yo no lo encuentro tan problema Yo consciente Claro, hay una lógica Big Brother Muy grande acá Porque al final Al final En el fondo la transacción Es aplicaciones Usadas Contra mi información Pero sin necesariamente Tanta conciencia De lo que estoy entregando a cambio Para acceder a esa aplicación Y con lo que hablaba al principio De esto ético Que dónde puede terminar Porque a lo mejor Tú puedes ser De mañana hacen mal uso Pero realmente hay un empleado Que hace mal uso a las cosas Y eso es complejo De cómo resolverlo No, pero no va a ser un empleado Acá en Chile Va a ser un empleado en Facebook O un sapo Como el de Cambridge Analytica Pero en lugar de ir a los jueces Vaya y venda esta base de datos A los hackers Bueno, a nivel de data La data que se recopila Facebook O ya sea Google Por ejemplo Que también recopila muchos datos nuestros Cada búsqueda que tú realizas Etcétera Siempre tienen esta política De jardines cerrados Donde no comparten la información Con otras plataformas Entonces lo que se va compartiendo Siempre es una cookie ¿Cierto? Y a través de una cookie Nosotros podemos realizar La trazabilidad Y la conexión Del perfil del usuario Finalmente Para poder Como consolidar Toda esta data Que está dando vuelta Hoy en la nube Y las aplicaciones de esto Más marketing Son infinitas Infinitas Por ejemplo Shazam Cuando tú buscas una canción Cuando uno instala La aplicación Por ejemplo Te da los permisos Para poder Sacar tu Tu geolocalización Claro Entonces es una de las aplicaciones Que inyecta datos Pero nuevamente Y eso lo vende Anonimizada Así es Y es el modelo Parte del modelo De negocio Shazam Interesante Interesante Porque abre muchas posibilidades Y también Un mundo distinto Un mundo que La información De la gente Anda Anda Circulando Muchas veces Sin que la gente Tenga conciencia Efectivamente Pero Viéndolo desde otro punto de vista Esto también nos permite Poder Estar mucho más atento A una publicidad Que si va a ser Mucho más calce Conmigo Quizás a mi no me interesa La televisión Sirve para construir Mucho alcance Rapidamente Todavía En Latinoamérica Y es parte del estudio Que nosotros vamos a presentar Mañana Sin embargo La gracia que tiene Poder Entregar un mensaje Tan a la medida Es que te permite Eficientar tu presupuesto Marketing Una brutalidad Increíble Increíble Genial Entonces Señor Enrique Lee Jefe De DBI De Agas Group Contándonos Todo esto que tiene que ver Con el Big Data Con la inteligencia artificial Y cómo administrar los datos Cuáles son las fuentes De los datos Es un tema apasionante Muchas gracias Enrique A ustedes por la invitación Gracias 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 por ver el video.